Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick, y me encuentro en Davenport, pero en esta oportunidad muy cerquita de la vía 192, a los que conocen el área, esta parte de Davenport, pegada a la 192, el sur de la 192, está muy cerca de los parques de Disney. Así que, si usted está buscando una casa cerca de los parques de Disney, a escasos 20 minutos, estamos aquí en la comunidad apropiada para usted. Adicionalmente, esta comunidad ofrece townhouses, como los que está viendo a mi derecha, son townhouses que están en construcción, lamentándolo mucho, como es una comunidad muy nueva, no tiene townhouses para mostrarles, no tenemos townhouses modelos. Sin embargo, esta comunidad también ofrece casas, single family home, casas de tres habitaciones y dos baños, y algunas más grandes, que sí están disponibles para que las podamos ver como casa modelo. Los precios, bueno, los townhouses van a estar entre los $260,000 a $285,000 dólares, todavía no tenemos precios porque todavía no están para la venta. Las casas van a estar aproximadamente en los $330,000 dólares, y de ahí hacia arriba. Recuerde que los precios en el mercado que estamos teniendo en estos momentos, está cambiando constantemente. Pero vamos a mostrarles la casa modelo, esta es una de dos pisos. Sígueme por aquí, camarita, para mostrar esta casa fantástica. Está muy lindamente decorada. Recuerden que es un video de recorrido, es un video de recorrido, así que va a ser un poquito largo. Camarita, muestra esa casa, el Open Concept, que cuenta esta casa de 2,107 pies cuadrados. Como podrán ver, aquí se encuentra el área del Living Room con el Dining Room en un Open Concept, fantástico por demás, para que usted pueda disfrutar con la familia. Gabinetes de 42 pulgadas con los electrodomésticos. Muéstrale toda la belleza, toda la dimensión de esa cocina, camarita, linda. Al subir por acá, si me sigues por aquí, vamos a mostrarles las habitaciones, ¿ok? Yo me voy adelantando, voy corriendo, ojalá que no me resbale como me pasó la otra vez. Y ya estoy en el segundo piso. Por aquí tenemos un baño, fantástico por demás, para las habitaciones de este segundo nivel. Inmediatamente, una habitación cómoda, grande. Seguimos por aquí, camarita, y les mostramos entonces otra habitación para su familia, para sus hijos. Salimos por aquí, camarita, y aquí tenemos otra habitación. Ya llevamos tres. Tres habitaciones. Y finalmente, el máster. Este máster es gigante. Miren el tamañón de la cama. Una cama king. Y miren todo el dimensionamiento que tiene esta habitación. Gigantesca. Realmente que el máster es súper grande. Camarita, muéstraselos ahí con todo cariño, para que lo disfruten. Y por aquí estoy, de nuevo. Y entramos entonces a el baño de la habitación máster. Estupendo, grande, cómodo, con un clóset gigantesco. Camarita, aquí estoy. Volteate rápidamente para que me agarres en esta cama que se ve tan sabrosa. Esta cama, esta habitación podría ser para usted. Estamos en Davenport, pegaditos, pegaditos al sur de la 192, cerquitica de los parques de Disney, a unos escasos 20 minutos, en una comunidad que ofrece townhouses con precios alrededor de los 260 a los 285 mil dólares para tres habitaciones y dos baños y medio. Y casas que comienzan en los 320, 330 mil dólares para tres habitaciones y dos baños. Si usted quiere más información, llámenos al 407-624-8019. Le repito, señor, agarre el lapicito, agarre una hojita. 407-624-8019. Y hoy, ¿qué día es hoy? Hoy estamos como a 8 de julio. 8 de julio, ya se nos está yendo el mes. 8 de julio del 2021. Así que llámenos para poderles ayudar. Y que Dios los bendiga. Bye.